¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Cuida! Bueno, si hay desde el cielo, ¡cancha! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, ahí! ¡Bien! ¡Ahí está Conra! ¡Vamos a verlo! ¡Bien, Conra! ¡Bien! ¡Ahí está Joel! ¡Bien Joel! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Ahí lo veis! ¡Ahí lo veis! ¡Ahí lo veis! ¡Vamos a verlo! ¡Ahí va bien! ¡Al derecho! ¡Aquí tú, que se vea que se quita a Adel! ¡Mira! ¡Bien! ¡Bien hombre! ¡Corran! ¡Bien, bien! ¡Gracias!